Que te ruegue quien te quiera, que yo no lo voy a hacer Y te vas a quedar queriendo chiquitita Que te ruegue quien te quiera, que yo no lo voy a hacer Ya me hiciste mucho daño y hoy me vas a perder Y ni creas que estoy llorando, pues ya tengo otro querer Que es sincero con mi amor, no me paga con dolor Y que claro, es mejor Que te ruegue quien te quiera, que yo no lo voy a hacer Y que será un amor que me hace daño Me pagabas con engaños y por eso mi amorcito, con la misma te pagué Que te ruegue quien te quiera, que yo no lo voy a hacer Ya me hiciste mucho daño y hoy me vas a perder Y ni creas que estoy llorando, pues ya tengo otro querer Que es sincero con mi amor, no me paga con dolor Y que claro, es mejor Que te ruegue quien te quiera, que yo no lo voy a hacer Que te ruegue quien te quiera, que yo no lo voy a hacer Que te ruegue quien te quiera, no daré mi vida entera A un amor que me hace daño Me pagabas con engaños y por eso mi amorcito, con la misma te pagué Eh, 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 eh Gracias.